Ahí está grabando, ya ve. No vas a mover para así, para acá, para acá, no vas a mover. Solamente vas a estar en fijo hasta que yo acabe. Ok. Después de eso, estando grabando, vas a apretar esto dos, tres veces. ¿Por qué? Vas a tomar fotos. Ay, ay, ay. Automático, nada más. Sin mover nada. Aplaza así, ve. Y va a salir así, ve. Verdecito. Que dice que ya tomó una foto. Dos o tres fotos. Dos, tres fotos en este. Y cuando ya acabo yo, gracias que esto me voy a sentar, vuelves a apretar el rojo. Ay, ya para que finalice.